Open Your Wings Si sé, mami, si sé, es una empresa pujante, es una empresa internacional Muy importante, digo, es tecnología de avanzada ¿Sabe la gente que se está registrando? Porque son ingresos puros Winmobile, ¿qué empresa? Claro ¿Qué empresa? Bueno, pero la Maya se hace el internacional, ahora Que es internacional, tu hija, viera de todos los lugares, la llaman pidiéndole asesoramiento A mí se me lucha Bueno, está bien, está bien Es una chica muy creativa No, de hecho, que una empresa como esta se fije en la Maya, en el talento, no es poca cosa Claro Seguro que sí A mí me encanta La gente tiene que inscribirse, tiene que pedir, tiene que sumarse Entonces, la verdad es una empresa tremenda, una empresa mundial, aparte, el mundo Están haciendo publicidad en los partidos más importantes, tenis, de fútbol, en todas partes Claro, claro, a mí me encanta, así que vos, acompañala Sí, mami, en todo lo que puedo decir Para que ella esté, se sienta también, como, como protegida O sea, vos sabes que la presencia de, 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 de los padres es fundamental Paz de la mierda, la madre, mami Si quiere, viene, si no, chao Que haga lo que ella quiera No, no Tampoco te hagas el pelotudo Es como si la subieras en un auto Y la largas a la ruta No, no No, no Vos acompañala Claro que la acompañes No te hagas el pelotudo La tienes que acompañar Esto se trata de acompañar Aparte Aparte qué Poniéndose la balanza O sea Ella, vos No vale Que yo grate la voy a asesorar Estoy Ah Ay, bueno Es como si me cobraras a mí Y uno nunca sabe la vuelta a la vida, mami Uno nunca sabe Así que bueno No Está bueno Es una gran empresa Y espero que la madre vaya muy bien Sí, que le va a ir bien Le va a ir bien De eso se trata Y no Y vos sabes que a mí me parece Bien, Boaía Bien Bien, Boaía Bien No, en serio, Luciano O Luciano es una empresa Importantísimo A nivel mundial Y a mí, ¿sabes qué es lo que más me apasiona? No, no, no El tema De la tecnología Que yo el día que lo comprenda Lo voy a Dimensionar Pero por ahora Qué bárbaro Qué bárbaro A mí me ha sorprendido Bueno, a ver Repetilo conmigo Repetilo conmigo Repetilo conmigo Win Mobile Win Mobile No, de nuevo, a ver No empieces como achagüicha Win Mobile Win Mobile Wins Mobile Wins Mobile Wins Mobile A ver rapidito Ah, da la mierda, no Wins Mobile Ahí está Así no